La Autódroma es Argentina, mirala por panorama federal. La Villa tiene una historia interesante, particular, distinta a los otros pueblitos de las sierras de Córdoba, fruto de una inmigración germana parlante en los años 20, 30, 1920, 1930, entre los periodos de guerra, muchos europeos huyendo del espanto de la guerra en Europa, buscando otro lugar en el mundo para fincar, sobrevivir. Como ocurrió en todo el país, en Argentina, descubrieron este lugarcito que se llamaba Colonia Paraje de Sauce y se fijaron ahí. Así que eso le dio toda una impronta muy centroeuropea a nuestro pueblo. Mi familia llega aquí a América en el comienzo de los años 20. Mi padre y mi madre participaron durante muchos años en la organización de la fiesta, la Fiesta Nacional de la Cerveza, la Octoberfest, y bueno, luego continué yo un poco los pasos de ellos. Se empiezan a juntar un grupo de vecinos, inmigrantes, un domingo, otro domingo, tomaron una cervecita, hasta que un día uno de ellos, Antonio Kieffer, un jovencito en esa época, dice, che, ¿por qué no hacemos, como hacemos en Múnich, en la avenida de ahí, una fiesta cervecera? La fiesta tuvo tal emotividad que llegó a los habitantes de la localidad a hacerse la pregunta de por qué no festejar cada año una celebración especial como podría ser el Día del Pueblo. Así nace el 11 de octubre, en realidad con una pequeña leyenda que nunca se pudo consolidar si es realmente cierto o no, pero se dice que un criollo y un descendiente de alemanes se reunieron al final de la jornada de celebración y al tomar esta decisión dijeron, bueno, ¿por qué no festejamos el 12 de octubre todos los años? Y en realidad uno de ellos tuvo la brillante idea de hacerlo un 11, de tal manera que el 12, que es feriado nacional, pudieran descansar de los festejos del Día del Pueblo. Mi nombre es Yael y participo en un grupo de bailes que se llama Encia y hacemos danza en Centro Europeo. La fiesta convoca a muchísima gente, muchísima gente. Generalmente el primer fin de semana vienen muchas familias y hay muchos chicos y es otro clima. El segundo fin de semana son muchos amigos. Yo lo vivo de dos lados. Primero porque lo bailo. Entonces meses antes uno practica mucho, mucho, mucho para subir al escenario. Entonces cuando una vez que vos ya bailaste y tenés el vaso lleno de cerveza y estás con tus amigos, es el momento más lindo de la vida. Los invito a que vengan a visitarnos. Si pueden elegir octubre y la fiesta de cerveza, aún mejor. Pero Villa Jamelgrano los está recibiendo durante todo el año.